yo soy frankie lópez aquí estamos en las fiestas de las fiestas patrias de 2017 pensaba que estaba grabando hace rato estaba grabando si me vieron pero se borró todo vamos a empezar otra vez con todo el show por acá en todos los cabalgantes bueno pues déjame voy a dar la vuelta bueno pues déjame voy a dar la vuelta otra vez porque todo se borró para que todos lo disfruten por acá después de este comercial ahorita regresaremos otra vez bueno pues ya regresare ahora ya regresamos ahora estamos en vivo hoy bueno ya se lleno de gente y ya estan con la banda ya esta jambado por aca si no se han venido venganse para que lo disfruten y ya esta jambadisimo de gente ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora sí regresaremos a echar ahora sí un buen tequilita. Lo de hace rato se me borró todo. Aquí estamos con Fanny, que está preparando unos buenos tequilitas. Aquí del tequila, el más bueno de la región. Tequila el Tapatío. Es para que pasen y nos visiten.